hola cómo están estimados amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio en especial un problema que pertenece a funciones cuadráticas ya un problemita bastante considerable no que viene inclusive en los exámenes entonces vamos a proceder a solucionar este tipo de problemita que corresponde al tema de funciones cuadráticas vamos estimados amigos y dice de la manera siguiente un vendedor de bebidas carbonatadas en una popular playa analiza sus registros de ventas y encuentra si se vende x latas de bebidas en un día su ganancia en dólares está dada por p en función de x igual a menos 0 coma 0 0 1 por x al cuadrado más 3 x menos 1800 cuál es su ganancia máxima por día y cuántas latas debe vender para que la ganancia sea máxima estimados amigos en especial vamos a recordar la formulita no que se puede aplicar en esta función cuadrática sabemos muy bien aquí tenemos la función cuadrática y vamos a escribir observen estimados amigos p de x ahora tenemos ahí está p de x va a ser igual vamos a indicar de la manera siguiente vamos a escribir cómo está y sería bueno no indicar los valores de a los valores de b en este caso y también se vamos a indicar ahí está x exponente 2 pero también vamos a tener por aquí 3 x por ahí de 3 x todo menos 1800 ahora si 1800 decía de que vamos a indicar por ejemplo este coeficiente este coeficiente va a ser por ejemplo a estamos hablando de la forma general de una función cuadrática y este coeficiente va a ser para nosotros de b ahí está y este coeficiente en este caso sería término independiente va a ser el valor de c ya y la fórmula por ejemplo para calcular el valor de x en realidad que sería h en el par ordenado vamos a indicar así no por ejemplo en el par ordenado siempre en el vértice por ejemplo cuando hablamos de la función cuadrática aquí vamos a poner el vértice por ejemplo y siempre siempre ahí está la primera componente va a ser h y la segunda componente definitivamente es k ahí esta vez pero sabemos muy bien en ese par ordenado h siempre va a ser x siempre va a ser x ahora en ese par ordenado sabemos muy bien de que la segunda componente siempre va a ser y ahora para nosotros en esta función cuadrática p de x de hecho va a ser la segunda componente en este caso y ahora nos dice bien claro queremos calcular el valor de x claro que está en función de x y x es simplemente h os digo también es igual a x ahora pero h tiene tiene la formulita para calcular no el valor de h en este caso va a ser menos de todos sobre observen todos sobre 2 a esta vez 2 a entonces ya puedo calcular el valor de x ya calculamos por ahí cambiamos por ahí vamos a ver a ver qué sucede en esa partecita y dice bien claro vamos a reemplazar nada más viene por ahí menos b pero ve cuánto es para nosotros es 3 de 3 entre una rayita por ahí vamos a indicar y tenemos dos veces a pero a para nosotros cuánto es tenemos por aquí menos cero coma mire observé cero coma cero todavía cero uno ve ahí está y la rayita importante por ahí vamos a considerar hasta esa parte y podemos simplificar los signos en esa parte entonces indicamos de la forma siguiente observé entonces mire y simplificamos menos con menos se va correcto ahora cuando usted efectúa 3 entre 2 multiplicado con 0,001 vamos a obtener en realidad 1500 ahora 1500 que son eso sería bueno preguntar son 1500 latas de bebidas carbonatas vamos a poner aquí latas de ahí están latas de bebidas carbonatas listo sabemos esa parte es decir dice bien claro acá cuántas latas debe vender para que la ganancia sea máxima entonces vende 1500 latas de bebida de bebidas carbonatas pero dice también cuál es su ganancia máxima entonces vamos a calcular el valor de y porque es la segunda componente entonces por aquí y sabemos muy bien 15 es p de x va a ser igual rápidamente indicamos si quieres esa partecita puedes hacer así también en vez de que expone 1500 mire observa 1500 ponemos ahí latas desde luego y cuál es la ganancia máxima vamos a indicar por ahí solamente la formulita podemos indicar la fórmula en este caso va a ser acá ojo y acá tiene su formulita estimados amigos la demostración en todo caso ahí se menos b al cuadrado todo sobre 4 entonces por aquí vamos a poner todo sobre 4 ab en esa parte todo sobre 4 a importante ahora sabemos muy bien 15 el valor de c tenemos por acá que vale 1800 1800 por ahí estimados amigos 1800 ahora vamos a restar dice bien claro de pero de para nosotros es 3 entonces vamos a poner 3 al cuadrado pero dice entre a ya entonces vamos a poner en esa parte vamos a poner 4 por aquí pero dice bien claro por a pero a cuánto vale para nosotros menos tranquilo vamos a reemplazar solamente 0001 b tranquilo en ese en ese caso estimados amigos y tratando en esa parte ahora solamente hay que efectuar y usted tiene que tener en cuenta estamos calculando la ganancia máxima también tienes que entender de que de hecho ha vendido 1500 latas de bebidas carbonatadas entonces vendiendo esa cantidad cuánto va a ser su ganancia máxima pues estamos reemplazando en la formulita que hemos presentado en c menos b al cuadrado sobre 4a y eso es el valor de acá la segunda componente entonces la segunda componente es también y clarito entonces efectuando ahí usted utiliza de repente su maquinita y entonces efectúa en esa parte vamos a obtener la respuesta de 450 dólares 450 dólares de hecho esa va a ser su ganancia máxima dólares por ahí de entonces tenemos que entender estimados amigos dice bien claro cuál es su ganancia máxima por día por día su ganancia máxima entonces es 450 dólares cuando vende 1500 latas de bebidas carbonatadas estimados amigos cualquier duda no duden en consultar a la dirección sabemos muy bien al correo institucional ediego arroba continental punto edu punto p gracias